Bienvenidos a Racing TV, señores, mañana Ventosa en Avellaneda. Nos encontramos con Cosme Julián Ubaldo Sacanti, vino de gira con unos amigos de Córdoba. Allá nos va a contar en el programa de hoy, super programa con Cosme Sacanti, gran jugador de la década del 80, principio de los 90 de Racing. Cosme Julián Ubaldo. Cosme Julián Ubaldo Sacanti, empecemos por el nombre. Es uno de los nombres más largos de la historia de Racing. De la historia de Racing puede ser. ¿Cómo sale ese nombre? ¿De dónde tu viejo te pusieron? Mis padres son italianos, nombres de abuelos, de mi madre, abuelo de mi papá. Cosme es mi papá, así que la idea era continuar con el Cosme, pero tuve dos nenas, Florencia y Julián, así que se cortó la dinastía Cosme. Así que quedó ahí, ninguna cómica de la mujer le quedaba mal. Y el nombre ha sido una tortura a mí al principio, porque no me gustaba contar a chicos que me llamaran Cosme. Pero enseguida lo asumí y nunca tuve más problemas. Por ahí me parecía cómico cuando me relataban los partidos, especialmente Marcelo Lago, que siempre decía mi amigo Cosme, Julián Ubaldo. Te lo hacía todo largo. Me lo hacía todo largo el partido. ¿En esa época era normal decir todos los nombres? Sí, sí, era normal. Pero bueno, no me molesta el nombre para nada. Cosme, recién cuando hablábamos un poquito fuera del aire, hablábamos de la situación que vos sentás a Racing, justamente la situación particular, que Racing venía medio mal, descenso, y que ahora se dio vuelta un poco a la taba, ¿no? Y que todo lo que vivió ahora por ahí de todo el equipo independiente lo vivió Racing en ese momento. ¿Cómo lo podés comparar esos dos descensos? ¿Son comparables? ¿Hay uno que es más fuerte, el otro menos fuerte? Sí, te decía, el tema es que hoy las redes sociales hacen que se aparece más fuerte el descenso independiente de lo que fue Racing. Pero en ese entonces fue muy doloroso. Los vecinos lo disfrutaron. En eso no varió a lo de ahora, ¿no? Que se ha disfrutado en los partidos, la gente como ha disfrutado por ahí el descenso de Independiente. Pero la dimensión creo que es igual. Dos equipos muy grandes que descendieron y que marcaron en la historia algo muy importante. ¿Cómo es tu llegada a Racing? ¿Vos ya te simpatizabas con Racing? ¿Te gustaba el club? ¿Eras hincha? ¿Te fuiste haciendo hincha de a poco? Sí, era hincha y se dio la posibilidad de venir a jugar, a ser un amistoso con la reserva de Racing en Ramallo, un pueblo ahí cerca de donde yo era, de San Nicolás, de donde, bueno, soy nacido. Y yo jugaba en la primera ya, con 15 años jugaba delantero y se dio ahí, me vieron, me vio Hugo Sarich en esa época y a partir de ahí me sumaron a las inferiores y quedé. ¿De delantero jugabas y cuando empezaste a jugar en Racing siempre fuiste lateral o llegaste de delantero y te pusieron después de defensor? Fui delantero, pero ya en el colectivo, porque ese mismo día ya viajo a Buenos Aires yo. Ya ese mismo día el técnico ya me bajó y me dijo vos de delantero no vas a jugar nunca. ¿Pero por qué? Y yo me quedé sorprendido, yo quería jugar al fútbol. Me dijo, no, yo te veo como que vos podés recuperar la pelota más atrás, tenés mucha llegada, pero tenés buena predisposición para la marca. Y yo dije que sí, bueno, está bien, yo no he problema. Y en las prácticas empecé a jugar de 8, de 5, en ese entonces jugaba al Flaco de la Madrid, Fabio Costa, sabía difícil mi posibilidad de jugar ahí. Y ahí bajaste un poquito más. Se lesionó en un partido un jugador y un central y estaba en el banco y me puso, anduve bien y quedé ahí. Quedé de central, de stopper y debuté en primera. ¿Y en lateral también jugaste o no? En un partido. En primera ya jugué mucho. Mucho lateral. Mucho, era una posición que me gustaba. Ahora, ¿y el techo en Racing son los goles contra Vélez o crees que hubo un pico más alto? Ahí los picos, hay partidos que uno ha jugado bien o que ha rendido bien. Pero ahí yo tenía cierta regularidad, a lo mejor no una gran regularidad, pero tenía cierta regularidad. Y los picos a veces son los partidos importantes, mi debut y varios partidos que a veces salen las cosas mejor. El aplauso para los chicos, señores. Categoría 2002, campeones de octava división, Futsal AFA. ¿Quién va a ser el que más habla acá? ¿Quién es el más pícaro? ¿Quién me va a presentar a todos? ¿Cómo es tu nombre? Gustavo Martino. Gustavo Martino, ¿de qué jugás vos? De delantero. ¿Qué significa entrar acá a la cancha y ver a toda esta gente que los aplaude a ustedes? Una emoción. También ver esto a los jugadores de primera es muy lindo. ¿Nombre? Luciano Mandi. Luciano, ¿hace cuánto jugás al Futsal en el Racing? Un año. ¿Un año? ¿Siempre fuiste arquero? Sí. ¿Cómo fue el torneo? Contame un poquito del torneo, cómo se dio, cuándo empezaron a jugarlo. Empezamos a jugar en marzo, el torneo se dio muy bien por suerte y un orgullo el Racing. ¿Ya sabes que la verdad como futbolista es todo lo más importante? Sí. ¿Otro más que está acá por acá? ¿Nombre? Jano Coria. ¿Cuál? Jano Coria. Jano, ¿de qué jugás vos? De ala, de ala izquierda. Para la gente que no sabe, ¿de cuántos jugadores se juega el futsal a la que juegan ustedes? Cinco. ¿Cómo son los puestos? Pivot, ala izquierda, ala derecha, último ala derecha y pivot y arquero. ¿Cuántas veces por semana se juntan a entrenar? Dos, dos veces por semana. Ya los tengo, me parezco profesor del colegio. ¿Y qué hacen en entrenamiento físico, táctico? Los martes físicos y por ahí terminamos con un reducido y los jueves una entradita en calor y fútbol. Ahí les están salando a ustedes, les invito a dar la vuelta olímpica y después seguimos charlando. A dar la vuelta olímpica. ¿Cómo es que te pasa hoy cuando te ves así en los partidos antiguos? Y me da tristeza. ¿Pero por qué? ¿Por sentir que está grande? No por estar grande, porque a veces uno sabe que ya esa época no la puedes volver a vivir. Esos momentos únicos de vestuario, de salir a la cancha y ver a la gente, de sentir, o de cantar bajito cuando está por empezar el partido, que la gente canta y vos cantás con ellos como un jugador más dentro de la cancha y que después disfrutabas más, ya que hoy se hace difícil disfrutar el fútbol, pero disfrutarlo de esa forma, el entorno, el marco. Pero más por eso, no porque ya esté viejo, eso es parte de la vida, sino por no poder volver a hacerlo, yo sé que ya no se puede. ¿Y cómo estaba el club en ese momento? Hoy estamos en Villamodelo, Racing está jugando partidos inferiores, después Cosme nos va a contar a qué vino, pero ¿cómo estaba el club en ese momento? ¿Cómo estaba Racing? No, esto es un paraíso, hoy Racing cambió mucho, no sé institucionalmente, económicamente, cómo se manejará con los jugadores, pero en nuestra época había mucho déficit de muchas cosas. Contame una anécdota, que ahora es divertido, en ese momento era terrible. Bueno, estoy viendo el sintético acá y me hace acordar un entrenamiento en la cancha auxiliar que tenía Racing ahí al lado, que hoy hay un estacionamiento y era tierra pura. Y recuerdo una jugada que tiraron un pelotazo al Mencho, en el entrenamiento de entre semana, pelotazo al Mencho, por izquierda, larga. Mencho un toro era. Era una cosa. Y salgo a cruzarlo, esa cancha tenía un paredón alrededor de toda la cancha, que era un tejido más alto, un paredón de un metro. Y salgo a cruzar y el Mencho no se pudo frenar. Me pegó un empujón y me hizo arrastrar por la cancha de tierra. Me arrastré todo acá y acá atrás. Estuve una semana durmiendo boca abajo. Y hoy miro acá el sintético, por más que te caiga, eso marca la gran diferencia del cambio que ha hecho Racing, ¿no? No, inclusive en el periodo Tita, que también estuviste el año pasado, me encontraste. Sí, muy bien. Que bueno, la primera tuvo la fortuna de ya poder hacer dos pretemporadas en el Tita, hacer algunos partidos también. Sí, salgo. Los clubes sí creo que en general han crecido la mayoría. Se han ordenado más hasta en las inferiores. Se le ha dado ya una importancia mejor, porque realmente, aunque Racing siempre le dio importancia a las inferiores con los chicos, pero ya se ha generalizado, se ha ordenado a nivel nacional el fútbol de inferiores. Por ahí no está bueno que sean tan chiquitos, que vengan a las pensiones, porque eso va quemando etapas, que yo creo que las etapas de la vida son iguales ahora que hace 20 o 30 años atrás. Y en el fútbol hay cosas que por ahí uno lo hace crecer demasiado a los chicos. Estamos con Jómez Acanti en Racing TV. En un ratito, después de la pausa, nos va a contar por qué está. ¿Por qué vino este verano Racing? ¿Me señalan algo? Están los chicos por jugar. Están los chicos por jugar. Esos son los pibes. Esos son los pibes que trajo Cosme en el colectivo. Una noche larga desde Córdoba hasta acá. Ya nos va a contar, pero nos va a contar por qué vino a jugar con Racing y cuál es su anhelo dentro del fútbol. Todo después de la pausa. Megabola, 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 megabola. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 4444 4000. Seguimos en Racing TV con Cosme Sacanti. Está por empezar su partido. Bueno, contanos a qué viniste, con cuántos pibes viniste. Contanos en qué estás laburando. Estoy coordinando un club ahí en La Para, Córdoba. Hace ya un año y medio que estoy. También estoy como técnico en la primera y en algunas categorías infantiles. La idea es, el club primero, tendrían que ser todos los clubes de contención social, ¿qué hacen? Se prioriza el estudio, buscar que sean buena gente. Mucho de eso es lo que se inculca ahí en el campo. Y los chicos nunca han tenido una experiencia de este nivel, de llevarlo a Buenos Aires. No conocen mucho de esto de Córdoba. Son chicos que viven en parajes muy cercanos a Córdoba. ¿De cuánta gente estamos hablando en La Para? Y La Para es una población de 4.000 habitantes, donde hay dos clubes. Un club es Esportivo Belgrano, el otro es Sociedad Cultural y Deportiva, en el que estoy yo. Que es un club muy importante, muy fuerte en la zona, que tiene un gran crecimiento por medio de su mutual, la mutual de Sociedad Cultural también, que apoya mucho al club. Uno tiene que agradecer todo eso y nos da todas estas posibilidades de los viajes, de que los chicos estén bien vestidos, de que tengan el colectivo, que tengan el colectivo y un montón de cosas. Y obviamente estamos también a la posibilidad de poder que algunos de los chicos puedan quedar. Ya tenemos un par de chicos que han quedado en Rafaela. Está cerquita de Rafaela. Está cerquita de Rafaela. También a mí me gustaría traerlo acá y que lo vean y para que si alguno se pueda quedar acá sería algo maravilloso. Sí, ¿qué te parece? Es un lugar donde uno se formó y se hizo como jugador y sería algo muy lindo eso. Y después ver los chicos la alegría que tienen. A noche venían en el colectivo a las 4 de la mañana, no se dormía nadie, estaban todos mirando, pasaban Rosario, ciudad importante. Es algo todo nuevo. Entonces, es algo fantástico. Hoy vamos a hacer un recorrido importante con las canchas. Vamos a ir a ver el Estadio Racing, vamos a ir a la cancha de Arsenal. Mañana vamos a jugar con Lanús, con Fer. La verdad que es una gira muy importante para el pueblo en sí de La Para. Un evento de este estilo no es habitual. Hola, soy Leandro Rosales y soy de San Martín, Mendoza. Día del año pasado, yo te vi. ¿Cómo fue el primer contacto con Avellaneda? Cuando llegaste a Buenos Aires, ¿qué te pasó? ¿Cuántos años tenías? Tenía 12 años. 12 años y me dijeron que tenía que venir a hacer una prueba porque me habían hecho una prueba en Luján, en Mendoza. Me dijeron si podía venir una semana. Y bueno, vino una semana y yo no lo podía creer porque siempre era mi sueño venir acá, aún muy grande como Racing. Y bueno, estuve una semana y al otro año siguiente me dijeron que tenía que venir a ir. Siempre pasó con la cabeza que sigo pensando en que me suene llegar a la primera y que no había parado de conseguirlo. Y me siento muy bien, muy contento, muy protegido por la persona que me ha ido en el tiempo. Contá un poco cómo es eso de que te enfermas y tu mamá piensa que se cae del mundo. No, porque mi mamá me extraña mucho cuando estoy en mi casa. Siempre que necesita que la llame porque siempre me extraña y me dice que me cuide, que me porte bien, que haga las cosas bien. Porque ella no quería que viniera acá, que era muy chico. Nunca pensé que tan chico iba a venir acá. Sabía que me gustaba el fútbol, pero nunca pensé eso. En lo último, ¿cuál es tu gran sueño? Sí, me llegué a la primera, jugué con la campesita de Racing y jugué un día. Estamos con Tito Pizzutti, flamante presidente de la área del club, de Racing, nombrado por la comisión directiva y uno de los grandes amigos que tiene esta filial porque además Tito fue parte de cada una de las 10 fiestas que organizó la filial España Santiago de Sacol. La idea de Tito es que nos resuma cómo fue la experiencia de estos 10 años de acompañarnos siempre en la fiesta y, bueno, qué significa la filial España. Bueno, la razón del club de acá de España es una parte muy emotiva para todos nosotros que a los 10.000 kilómetros todavía sientan el sentimiento y las ganas que tienen de colaborar con la institución, con jugadores, con todas esas cosas bien que tienen un equipo como Rocío. Son representantes magníficos, nos invitan todos los años, venimos con mucho gusto a pasar un rato con ellos y, indudablemente, que es una fiesta de roces para todos. El turco Claudio García, otro de los grandes personajes que vistió la camiseta de Racing y uno de los ídolos que tiene Racing y que no abundan y en su tercer fiesta de la filial España. La idea es que nos cuentes tu experiencia en las tres fiestas y qué significa la filial España y, bueno, lo que sienten de ustedes que vienen acá como invitados al percibir todo esto que se va armando. Bueno, primero, me ruso, ¿no?, que me vuelva a limitar. Este es el tercer año que vengo y siempre la paso muy bien. Y cada año que vengo uno va a conocer más a la gente, se hace una mitad muy cálida y entonces uno no deja pasar la ley. Es algo inexplicable, ¿no?, como Racing. Creo que se junte tanta gente en Barcelona, de todas partes de Europa, para festejar año tras año acá en la filial del señor Sacón. Yo creo que hay pocas pibes que hacen eso, así que uno se siente orgulloso y, bueno, tratar de estar y estar con la gente. Uno por ahí no se da cuenta que con tan poquito pueda ser feliz con otra persona. José Carlos Sombra danzante, sombra de luna llena, quema y 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 quema mi alma y mi piel. Suenan tus tacos, suenan tus tacos, que la llore al aire al aire, pero entonces pueblo, pero entonces tú se muero. Ahora, Cosme, ¿y vos cómo te imaginás? ¿Vos estás laburando en el apartado, estás tranquilo? Estuviste entrenando, me contabas hace un rato, y la gente ya lo sabe, estuviste entrenando a Vierana de Córdoba. ¿Vos te imaginás que en algún momento se puede dar? Volver a Racing, tal vez empezar por algún tipo de trabajo en inferiores y terminar en primera. ¿Es un sueño, es un anhelo? ¿Es algo que crees que es inalcanzable? Y sí, siempre uno sueña, uno siempre sueña lo máximo. Para soñar siempre uno tiene que soñar lo más importante. Obviamente me gustaría volver, yo sé que en un momento lo soñé de volver como jugador y después ya sé que no era realidad, pero como técnico siempre es posible. En alguna forma a lo mejor se puede llegar, uno nunca deja de soñarlo eso. Hoy estoy tranquilo en el club, la verdad es increíble las cosas que me han sucedido en el club, cómo me han atendido, cómo se han portado conmigo la gente de la Mutual, del club, es algo increíble, que le estoy muy agradecido. Pero uno siempre busca la adrenalina dirigida a nivel profesional, donde yo me he criado y que en algún momento a lo mejor se puede llegar a dar. Hablando de adrenalina, nombraste a tus hijas al principio de la nota. Sí. Y hay una de las dos que sabemos que modelo, que está en el tema de la promotora. ¿Cómo nos lleva eso como padre uno? Supongamos, si viene un ex jugador o un jugador actual, que vos fuiste jugador, y te queda con un novio jugador de fútbol, ¿te gustaría, no te gustaría? ¿Te recomendarías algo? Puede pasar, ¿no? Puede pasar, sí. Hay otros parámetros. Y ha estado con algunos novios deportistas, pero... Y si te caes con un hincha del rojo... Y ahí va a ser un problema, va a ser un problema. Pero bueno, esa no creo que suceda. Ella es hincha de Racing. Sí, ya sé fanática. La más grande hincha de Racing. El problema que tengo solamente con ella es que para elogiarla a ella, terminen criticándome a mí. Siempre pasa. El rústico, o el duro sacante, con la hija hermosa. Siempre es así. El elogio... ¿Por qué? ¿Por qué subir así? No sé por qué es la agresión siempre... Eso es adjetivo hacia mi forma de jugar, ¿no? Normalmente lo tomo como risa y... Y... La verdad, ella está acá ya hace dos años, que vive en Buenos Aires. Trabaja de promoción con los autos. Y la otra baila danza árabe. Danza árabe, danza clásica. Es una gran bailarina. Y estoy muy orgulloso de las dos. Ahora, ¿y cómo te cae eso? Recién que lo decías medio en chiste y medio en serio, lo que te comparan con tu hija, vos como rústico. ¿Vos creés que en tu época eras un jugador aguerrido, que eras más técnico? ¿Crees que nunca te destacaron lo bueno, sino por ahí alguna patada fuerte o algo raro, y nunca se fijaron en lo técnico? ¿O no te molesta nada? No, para nada. Nunca tuve ningún resentimiento con nada. Siempre fui muy... Eh... Opa, el arquerito. Bien arquero. Sí, sí. Bien arquero. Estaba mirando a los chicos, digo que no se me desordenen. Siempre pensé en que, sea quien sea el tema de la crítica, viendo dentro de Racing, nunca iba a tener una relación mía, para nada. Yo la justificaba siempre. No las compartía, ¿no? A veces, pero yo sé también que yo tenía un cierto nivel y que tenía una forma de jugar, pero yo dejaba todo en la cancha. Era la única forma que tenía que hacer para convencerlo. Normalmente siempre convencí a los técnicos, porque siempre estuve dentro del grupo de... Si no jugaba o estaba en el banco, entonces de alguna forma le hacía... Le era útil a los técnicos, ¿no? Come la última, porque te queremos dejar trabajar tranquilo con los pibes. Te vemos muy prestando atención a eso, que aparte para lo que viniste. ¿Cómo se dice Racing hoy a la distancia? ¿Lo ves por tele? ¿Te gusta? ¿Te emocionás? ¿Querés estar y no podés? Sí, siempre Racing. Obviamente que es así. Tengo por ahí las veces la... Compartí un asado con el papá de Vieto, que es de Balnearia, y yo estoy ahí en La Para. Dos o tres veces, siempre por ahí que nos cruzamos, charlamos sobre fútbol y de Racing. Y después siempre, el diario, internet, viendo, viviendo el partido de la noche, en el colectivo, la gastada de los chicos, sobre Racing, y... Pero bueno, sí, lo disfruto igual, ¿eh? Como te dije, a veces a uno le gustaría estar más adentro, más cerquita, pero igual estoy tranquilo. Cosme, muchas gracias por pasar por Racing TV. El hincha de Racing tiene un lugar seguro guardado para vos, porque siempre te nombran. O sea, que ya haber sido destacado, no importa si por lo bueno, por lo táctico, por lo técnico, saben quién sos, que está buenísimo en la historia del club, un club de 110 años, todos saben de qué jugó Sacanti, los goles que metió, en partidos importantes como Travelles, y que está siempre vinculado a Racing. Siempre se te escucha muy hablando bien del club, así que el hincha de eso siempre lo agradece. Bueno, te agradezco mucho, gracias a usted por la entrevista, por poder mostrar al club, y a los chicos que están acá, que la verdad que me hace muy feliz esto, y más feliz también el hecho de estar cerca de Racing. El desafío para los dirigentes, dentro de poquito, hacer un viaje de Racing a la para, y Cosme les hace un asado. Sí, ahí se come muy bien. Ahí está. La verdad que, en eso no le va bien al club conmigo, porque con eso pierde. Consumo mucho, todo lo que es lo gastronómico, salame, chorizo casero, veníamos en el colectivo, comiendo chorizo casero, y después los lechones de toda esa zona, son espectaculares. Se ve, es Come Sacanti, en Racing TV, un brujazo, hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!